Bueno pues sin anuncio oficial se va esta lucha, estamos viendo a la parquita en problemas porque está Mini Mission Ed interviniendo ilegalmente, es muy guapa eso si. Como siempre, olvídate que sea guapa, es chapucera, es tramposa. Mira y está tan guapa que como le va a hacer caso a Pepe Casas. Ay no, duro, duro, muy bien, espérate, respeta mi lucha. Mi Veta, expresión. Pues ahí la tienes. Yo no te la estoy quitando. Te doy oportunidad que te vayas a dar una vuelta. Ahora sí que a ver que ahora son el reloj de la catedral de Pachuca y regresan unos 15 años. Aquí viene Mini Vader, va sin victor en México. Bueno aquí faltaría para la tercia Mini Mankind. Sí y también sabes quién faltaría, mi ahijado Mini Siebel. Ay igual le mete a los anabólicos. Tú no digas nada. No, yo no voy al gimnasio, a mí se me hace pérdida de tiempo. Ya estoy panzón, ¿para qué quiero ir a cultivar? ¡Viva las taquerías! Gracias. Nunca cambien. Gracias por eso de que vivan las taquerías. Vivian las taquerías. Muere el ejercicio. Bueno pues esta es una batalla que ya es una gran rivalidad, pero ya casada. Mini Vader ha demostrado que tiene clase. Y Mini Goldos también haciendo lo suyo, pero a base de trampas. Ya se escucha el grito de México, México Arturo. Mira Capitanes Mini Goldos. Sí. Y Octagoncito. Nada más. Esos son los Capitanes para esta batalla. Ya se van ahora, ya se van los rudos, pero aquí queda Octagoncito inteligentemente. Se hace a su lado. Nada más la decisión, las ganas de ir al frente. Y sabe que aquí está la Mini Jarochita. Bien con clase. Esto va a terminar en quebradora. Qué bien, qué bien por este técnico. Me parece excelente. Fíjate nada más. Te lo voy a narrar a tu salud, mi querido compadre. Aquí está la escalera. Mientras tanto el agarrón está fuerte entre la parquita y Mini Vader. Uno, dos, tres. Así ganan Andrés los técnicos. Efectivamente, ha terminado ya esta primera caída. En favor, pues ya lo dijo, de los técnicos porque es el Capitan Mini Goldos de la escuadra de los rudos. Ahora sí, ni a Melón, ni a Melón me supo esto, Arturo. ¿Qué? Ni a Melón me supo. ¿Dónde estamos, perdón? Yo no sé, ya terminó la primera caída, por favor. Si no sabes dónde estás, ¿cómo vas a saber qué pasó? Ay, Arturo, no seas pecaminoso, no seas criminoso ni acerativo. No seas copión del doctor. No, no, espérame. Esa no es. No, discúlpame, no. Permíteme. No, discúlpame. Vamos a mandar un saludo a las trabajadoras de la Comisión Nacional del Agua de aquí en Pachuca. Eso es mejor que andar imitando. No, bueno, sí, ándale. Nunca te voy a ganar una ni el empate, me vas a dar. Pero perdiste, estamos viendo la repetición. Aquí Pepe Tropicasa decía, es todo, es todo. Se escribe la historia. La escalera. En la primera caída, la escalerita, la escalerita, mascarita sagrada, Junior estaba pendiente de lo que sucedía. Este es el público bonito de Pachuca. Vamos a continuar en la segunda caída que seguramente puede terminar esta batalla en dos al hilo, Jesús. Mira, la verdad no puedo ser tan optimista, sobre todo conociendo la enorme capacidad de los que están invictos. Es precisamente de los de la WWF, que se trata de Mini Goldust, Mini Vader y Mini Killer con Mini Mijanet. La verdad no puedo ser tan optimista. Tengo que darle crédito a estos hombres, sobre todo a este cerillo de supermercado que viene de dorado. Hoy precisamente mi querido compadre Arturo Rivera. Vamos a empezar la batalla por lo pronto. Venga. Bien, Goldust. Me está hablando a mí, no te atribuya. Perdón, perdón. Estoy loco. Me está hablando a mí. Pues contéstale. Ya le estoy contestando, pero tú te levantas, lo insultas. No, no insultar no, no. No le va un comentarista, señor Maroñas. No, yo no lo insulto, yo lo respeto a los rudos. No, lo respetas cuando te encaran. Pero por lo pronto tenemos bien, Vader, vean, Goldust. Bien, muy bien. Vamos, porque esto es faltarle al respeto a la rudeza. Ahora, ahora ya que ve el señor Maroñas. Que la verdad, les van a atundir a los técnicos ahora sí. Ay, yo lo respeto. Porque cuando te paras y los agredes, señor Maroñas. No, no se vale eso. Y ahí está la gripa, mascarita sagrada, Junior. ¿Por qué la gripa? Tiene el cuerpo cortado. Mira qué cuerpecito chiquito. Ay, mira, dos contra uno, no lo consignas. No sé qué voy a hacer contigo, Arturo. Son tres contra tres. No, pero aquí dos contra uno. Esto está prohibido en el reglamento, Jesús. La FIFA no lo prohíbe. El reglamento de lucha libre de Pachuca Hidalgo. Sí, ahí están mis hermanas. Saludos a Rosalba y a María Enriqueta. A sus apreciables órdenes. Ay, querido compadre. Me hubieras hablado antes de eso. Todavía se puede, Jesús. Todavía se puede, dice Mini Goldust. Es la segunda caída. Todavía se puede hacer algo. Quizá pueda ligar aquí una victoria de dos al hilo. Pero nada, se equivoca con Mini The Killer. La Parquita Junior está haciendo de las suyas, corriendo perfectamente el 6 por 6, que son 36. Aunque si usted me apura un poquito y me es exigente, son 6.10 por 6.10. Así torea a este matador de Reces Bravas, La Parquita. Estos son 36.40. Exactamente. Así como es exacto, La Parquita para aplicar estas tijeritas. No vaya a pasar lo que en Texcoco. No, esperemos que no. Porque si no, a Maloñas tendría que amanecer con los ojos morados. Y así azotan precisamente a La Parquita. ¿Y por qué yo y no tú? No, no, que no pase lo que en Texcoco. No, no, ni Dios lo malo. Pero tampoco me pongas a mí por adelantado. No, pero es que lo de Caborca quedó en el olvido. La Texcoco sí fue grave. Bueno, ya se escucha el grito de Parquita, Parquita, Parquita. Cacofónicamente quizás no sea muy bonito el grito, pero apoyan a los técnicos. Rivalidad México-Estados Unidos. ¿Te parece, Jesús? Excelente. La rivalidad entre La Parquita y Mini Goldust, que puede llegar a mucho más de lo que podemos observar. Sencillamente es el baile del huesito. Así le aplaudo a la gente. Y este cerillo de supermercado se queda enojado. Se queda molesto. Se queda diezmado. Y le aventaron unas palomitas. Y no precisamente para que disfrute la función de lucha libre. Buenas tijeritas de este Mascarita Sagrada Junior que se impulsa con las cuerdas. Brinca. Salta. Y si la morena quiere más, le da a Mini Bader. Así se conecta a los grandes. Mascarita Sagrada Junior es el luchador más pequeño y el más espectacular del mundo. Certificado. Certificado. Nadie puede decir lo contrario. Y si hablamos de octagoncito, el pequeño amo de los ocho ángulos está ahora entre las cuerdas. Jugando. Luchando y brincando al estilo de los técnicos. Tijeras espléndidas para Mini The Killer. Mini Bader solamente observa desde su esquina. Swim abanica. Una vez más. Strike two. Y ahora las patadas para ponchar a Mini The Killer, Arturito. No pasa nada por el momento. Ahí está. No. Si quieren que pase, cuidado, cuidado, cuidado. Se quitó bien. También se quitó Mini Mil Janet. Pues sí. No dice a mí, no me fíen. Por lo pronto octagoncito no hizo daño. Y el que sí hace es Mini Goldust. Entra la parquita. Patadas voladoras que van a dar a la humanidad de Goldust del Dorado. Pues un mortal de esos que... Lo hace hasta luchador, Mlll. Bueno, pues por lo pronto, venga. Esto sí es bonito. Qué tijeras ahí conectando. Bien, Mini Bader. Ese entona la guayena. Bien, Mi Bader. Vamos a ver qué pasa. Aquí le está dando torsón de retorzones. Y es el capitán. Se rinde, que se rinde. Ya se acabó. Contra la voluntad del Bonifacio Núñez, de los referís Pepe Casas. ¡La ruda, la ruda, la ruda! ¡Oh! ¡Ya, ya, 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 ya! Arturo, Arturo, por favor. Y el Atlante. Se te trabaron las velocidades. No es la segunda. Pues no es para tanto. Sí, ya ganaron los rudos. Pero no ha pasado nada. Esta batalla no ha terminado. Vean nada más. Este es espectacular. La parquita se dejó sentir. Mal mercado con reboso. Esa es la patita, Arturo. Discúlpame. Bueno, no te metas con la parquita, por favor. Porque es espectacular. Es genial, ¿eh? La verdad de las cosas. Se vio ni hablar. Perdieron. Es la repetición. A ver, mi querido Jesús, ayúdame con esta repetición. Mira, sencillamente, Mini Vader aprovechó la inmensa oportunidad que le vendió Octagoncito. Es correcto lo que hace el cangrejo y con eso rinde a Octagoncito. Esa es capacidad de WWF en Mini Estrellas. Mira, lo que digas, mi querido Mini Goldust, vas a tener que firmarlo en tu testamento. Esta noche, esta noche vas a terminar derrotado como te lo merecías desde hace mucho tiempo. Lo mismo que Mini The Killer con Mini Miss Janet y Mini Vader. Que vayan, dice Mini Goldust y yo apruebo la moción por lo pronto. Pues tú acompáñame. No, no. Dijo usted esto. Yo por qué voy a poner hábitos que ni me tocan. Aquí está Mini Goldust. Es el cerillo de supermercado, Arturo. Sí. Tercera caída, tercera caída. Venga, Parquita. Es lo que le dice el público. Esta es Mini Miss Janet. Sí, ¿verdad? Muy conocida por ti, Arturo, pero nosotros no la reconocemos. Ahí el clásico madrujete. Siempre, siempre será esto como Lemus. Lemus que nada más está cazando la oportunidad. A ver en qué momento ataca la Parquita nuevamente. Aquí está haciendo bien las cosas. Está componiendo el camino. Va a buscar la tercera cuerda. Ahí la tiene. Aparece la Parquita con esta plancha. Se pasa. Se da en el poste, pero está logrando su objetivo, Jesús. Bueno, accidental esa plancha para la Parquita. Ahora Octagoncito se brinda mortal hacia el frente. Se pasa un poco, pero alcanza a darle a Mini Invader. Mini The Killer con mucha precipitación. Aprovecha perfectamente Mascarita Sagrada Junior. Lo ponen espaldas planas. Espaldas planas, espaldas planas. Le da a Mini Mijanet por metiche. Qué poco, hombre. Nah, inmortal hacia el frente sobre Mini Mijanet. Así debe ser. Si esta mujer está en la línea de fuego, tiene que arriesgarse a esto. Es el peligro. Tú dirás lo que quieras, Arturo. Tú le vas a pegar a tu mujer. No, pero ¿cómo crees? Pégale a tu mamá, a tus hermanas. No, pero Mini Mijanet no es mi mujer. Pero no es el caso, no es el caso, Arturo. Deben pegarle a las mujeres, qué bueno. Poco hombres, qué poco valen. Ay, no, a ti te han de fiar. Qué poco valen como hombres. Aprobar que le peguen una dama, eso es no tener pantalones. No, pero la señorita se está metiendo, Arturo. Y no hizo nada. Ella está provocando. No hizo absolutamente nada. No hizo nada. Aquí puede ser. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mexican Paul! ¡Oh! ¡Cuidado! Pero le dio a su compañero. Le dio en el pecado. Lleva la penitencia. Va a terminar esto. Va a terminar. Termina. Termina la lucha. Y gana los técnicos. ¡Ah, qué final! ¡Qué final! ¡Qué barbaridad! Ahora sí se equivoca. ¡Ay, no lo puede creer! ¡Ay, te los dejo, Arturo! Son todos tuyos los rudos. Me da tristeza que aprueben que golpeen a las mujeres. Aquí Minigoldo se está golpeando a Mexican Paul. Dice, no, no lo golpees. Dice, es que me dio un comentazo, amigo. ¿Qué quieres que le dé un diploma? Es triste que un hombre le pegue a una mujer. ¡Puede ser técnico, Minigoldo! ¿Qué te parece? ¡Puede ser técnico! ¡Qué alegría! No, no, no cambien el tema. ¡Qué feo que aprueben! ¡Ahí está! ¡Minimankind! ¿Por qué descuentas a Mexican Paul? ¡Está bien! ¡Denle lo suyo! ¡Está bien, mi rudos! Pues que acepte. ¿Alguna vez se tiene que equivocar? ¡Claro, bien hecho! Yo apruebo esto. ¿Cuándo los técnicos van a arreglar sus diferencias así? Y ya van a defender a Minigoldos. Que se vayan. Ese golpeador de mujeres, sobre todo. ¡Qué poca hombría! La verdad. Yo sí quiero a Minigoldos en el bando de los técnicos. La verdad. Es una figura, ¿eh? Hay que reconocer que es un cerillo. Bueno, mira. Sí es cerillo. Pero ahora va a ser flama grande. La verdad es que la polémica está aquí. ¡Mascarita Sagrada Jr. hizo lo que su corazón le dictó! Y ahora Minigoldos está en un predicamento porque sus compañeros de mucho tiempo le han traicionado. Ahora Minigoldos le toca decidir. Se queda con estos octagoncitos. Mascarita Sagrada Jr. y la parquita. ¿O se queda con Mini Mankind, Vader y Mini The Killer? Usted decide. Aquí observamos cómo se lanza. El acto de poca hombría. Lo puedes calificar como tú gustes. Lo puedes calificar como tú gustes. Sí. Mira, Arturo. Sí, está correcto. Estoy correcto. Arturo, te habla la parquita. Estás correcto. Yo no te descalifico, Arturo, pero mira. La bronca está muy fuerte entre Minigoldos y Mini Vader. Sí, 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 está bien. Ya hay divorcio. Sí. Ya hay divorcio entre Mankind y Mini Vader. Ya se arreglarán. Pero lo que hace Mascarita Sagrada Jr., perdóname, le vale el calificativo de cobarde. No, no, no es para tanto, vamos. No vamos. Pueden decir ustedes lo que quieran. No se vale que Mascarita Sagrada haga eso porque él es un caballero. Es un caballero antes que nada. Yo creo que el corazón y la pasión en un momento dado dominó a Mascarita Sagrada Jr. No, pero la pasión es como si tú llegas a tu casa y tú ínfase por tomar. No, no, no. Vamos, no le puedes pegar. Mira, mira, Arturo tiene razón. Sí, estoy al 90%. A una dama no se le debe tocar ni con el pétalo de una rosa. Ya lo dice la canción. Ahí apruebo el comentario de Arturo Rivera. Pero se apasionó. No, no lo disculpo, eh. El hecho no lo disculpo. Pero yo voy más allá. El resultado es ganan los técnicos. Ganan los técnicos. Y en Televisa estamos llevando a ustedes con mucho gusto la emoción y el poder. ¡Triple A! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.